Vamos a dar continuidad a nuestras conferencias. La siguiente conferencia que tendremos en esta hora y media se llama Biohacking, hackeándonos a nosotros mismos. El conferencista es Martín Alberto Rubio, ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, técnico electrónico nuclear y candidato a ingeniero nuclear. Él nos va a acompañar en esta primera charla en el día de hoy y mañana tendremos una segunda charla en este mismo espacio. Entonces los esperamos para este par de conferencias que tendremos con Martín Alberto. Los dejo con Martín. Bueno, buenas noches. Antes que nada, una pequeña nota al margen. Si se han dado cuenta, están conectados a redes segmentadas. Las que vi cableadas son de 64 equipos. Las que vi por wireless son de 512 equipos. ¿No se escucha? ¿Se puede subir el volumen? No me lo puedo acercar más, entonces vamos a ver si nos suben un poquito el volumen. Las redes cableadas están segmentadas en más o menos 64 equipos. Y las wireless que vi de 512 equipos. Siempre tengan en cuenta que esos otros 63 equipos o 511 equipos que están en su misma red pueden hacer absolutamente todo con el equipo de ustedes. Ahí estuve capturando passwords y todo eso y no hay mucha conciencia de eso. Entonces les recomiendo que... Tengo que esperar que les suban un poquito. Ya no me lo puedo acercar más. Entonces, tengan conciencia de que están conectados a una red pública y todo lo que es público es inseguro. Úsenla con cuidado. No utilicen Facebook, cosas en que tengan que usar su password, correo, ese tipo de cosas. Bien. Entonces vamos al tema de hoy. Mi nombre, como ya dijo Alberto, es Martín Rubio. Soy consultor en una firma de seguridad informática. Principalmente trabajando en temas de penetración. Esta sería la portada de la presentación si la charla fuera orientada hacia mi trabajo como consultor dentro de esta empresa. Todas mis charlas arrancan así. Y la segunda es la presentación real. Es para dejar en claro que no tiene nada que ver con mi empresa ni con mi trabajo como consultor y todo lo que se va a mostrar acá es estar respaldado por mi labor de investigación en mi tiempo libre y no tiene nada que ver con mi trabajo diario. Bien. Mi nombre es Martín Rubio, pero mi nick como hacker hace más de 15 años es Falcon y pertenezco a Low Noise Hacking Group, que es un, ya ahorita vamos a hablar de eso, un grupo de hacking en el sentido de la palabra que ahorita veremos. Bien. ¿Qué es Low Noise? Low Noise es un grupo de investigación principalmente en temas de hacking, es decir, en temas de evaluar cómo podemos saber cómo funcionan las cosas y cómo podemos mejorarlas. Muchas de esas cosas tienen que ver con seguridad y muchas cosas de esas también tienen que ver con cómo violar la seguridad. Bueno, es multidisciplinario, llevamos ya más de 15 años, es multidisciplinario, no somos solo ingenieros, yo soy ingeniero electrónico, hay ingenieros de todas las ramas y gente que no es ingeniero, arquitectos, en fin, gente que ni siquiera tiene tampoco profesión, bachilleres, etcétera. El objetivo común de nuestras investigaciones es evaluar seguridad contra inseguridad. La charla que vamos a ver hoy es muy didáctica, pero la charla que vamos a ver mañana está ya mucho más centrada en todos esos temas. No tenemos ánimo de lucro, estamos intentando formarnos como una fundación sin ánimo de lucro legalmente para poder recibir donaciones, entregar capacitaciones, bueno, un montón de cosas. Todo lo trabajamos con recursos propios, es decir, de nuestro mismo bolsillo o de donaciones, compramos todos los equipos que necesitamos, todo ese interno nuestro, no estamos patrocinados ni afiliados con ninguna empresa del mercado, la empresa con la que trabajo no tiene nada que ver con esto, precisamente por eso me gusta dejar en claro esa desvinculación. Bien, las investigaciones que en este momento hoy estamos llevando a cabo tienen que ver con RFID, tarjetas de proximidad, mañana vamos a hablar un poco de eso, redes de voz y de datos celulares, GSM, GPRS, tarjetas de acceso electrónico como Smart Cards o SIM Cards, como las de los celulares, o Smart Cards como las que los bancos están sacando como reemplazo de las tarjetas de crédito, que Ave Villas dice que son, ellos son los primeros que sacan esas tarjetas, eso tiene vulnerabilidades y aquí ya las estamos empezando a mirar, con telefonía fija, un sistema de sucheo 7, que es el que utilizan las redes telefónicas actuales, y bueno, hay muchas otras y estamos abiertos a cualquier tema de investigación que cualquiera quiera proponer, lo uno dice es una organización abierta, cualquier persona puede proponer una investigación y entrar a trabajarla con nosotros, más información en nuestra página, está un poco desactualizada, pero poco a poco se va subiendo información interesante ahí, no sé con Alberto si la charla la van a subir a algún lado en Campus Party, ok, la charla va a estar subida en algún lugar del portal de Campus Party, de todas formas en esta página va a haber una copia si les interesa. Bien, ¿quién soy yo? Soy el investigador líder de Low Noise, investigador líder no quiere decir nada, en especial la parte de que tengo un poco de voz y voto sobre qué investigaciones son más interesantes para llevar a cabo y cuáles no. Me considero un hacker en el sentido de la palabra que nosotros lo manejamos 7x24x365, ya por más de 15 años. Para nosotros un hacker es una persona que en cada cosa ve qué le faltó al desarrollador, qué le faltó al inventor tener en cuenta, en dónde falló él y dónde lo puedo mejorar yo. Puede ser una vulnerabilidad de la que yo me puedo aprovechar, como puede ser simplemente una idea con la cual puedo volver ese aparato, ese dispositivo, ese software mejor, que funcione de una forma más interesante o de una forma diferente. Las afinidades básicas mías hacia Low Noise, o sea, lo que yo le aporto a Low Noise, es mi conocimiento principalmente en áreas de Linux, microcontroladores, microprocesadores, FPGAs, comunicaciones, en encripción, por lo que soy ingeniero electrónico, pues tengo un bagaje un poco más amplio en esos temas que la otra gente que está más orientada a sistemas y he trabajado mucho con bandas magnéticas, infrarrojo, Bluetooth, he dado charlas de cómo hackear todos esos dispositivos. Bien, el disclaimer de todas mis charlas, todo lo que se hable y se muestre en esta charla es el resultado de investigaciones que se hicieron únicas exclusivamente con fines educativos. Estos disclaimers más que todo son para las charlas técnicas como la de mañana, pero en todo caso lo leemos siempre. Todo descubrimiento realizado ha sido y será usado de forma legal, nada de lo que se muestre se va a hacer de forma ilegal por parte de nosotros. De todas formas, la audiencia debe asumir que todo lo que yo les cuente aquí es falso y no tiene ningún fundamento hasta que ustedes mismos lo prueben, que es uno de los principios de hacking. Todo lo que uno escuche tiene que probarlo uno mismo y probarlo y comprobarlo. Y yo no soy el autor directo de ninguno de los descubrimientos que diga acá. En esta charla no es tan grave, hay otras charlas donde hay temas legales, la de mañana es bastante pesada en esos temas. Entonces, básicamente lo que dice ese pedacito es que todo lo que está ahí yo se los estoy contando pero yo no fui y siempre que yo diga yo estoy diciendo alguien más. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de biohacking, qué es, cómo se ha desarrollado en la historia, los aspectos éticos y morales que están alrededor del biohacking. Vamos a mirar unos experimentos muy básicos. Hay que recordar que esta charla es una charla a la que está accediendo mucha gente de muchos perfiles. No todo el mundo que está aquí sentado sabe de biología o sabe de química. Entonces, esta charla es una charla para mostrarles precisamente a esas personas que no tienen un conocimiento previo de esos temas que esto como cualquier tema de hacking está abierto a cualquier persona. No tiene que tener ningún conocimiento previo pero a raíz de eso la charla es muy orientada a que sea básica y que les dé los pasos fundamentales para poder iniciarse en estos temas. Vamos a hablar de algunos recursos de biohacking que se pueden encontrar en internet fácilmente y le acortan a uno el camino y finalmente haremos conclusiones y preguntas. De todas formas, si en algún momento de la charla hay una pregunta no hay problema con que me interrumpan y la hagamos de una vez porque a veces al final la charla se toma mucho tiempo y se acorta el tiempo de preguntas y se quedan muchas preguntas en el aire. Bien. Entonces, empecemos con el tema de biohacking. ¿En qué se diferencian hacking y biohacking? Como les decía, hacking para nosotros es en cualquier tema detectar dónde puedo hacer algo mejor. Hacking no es solamente computadores, no es solamente sistemas, no es solamente electrónica, que es otro área donde nos movemos mucho con el tema de hacking. Hacking es cualquier cosa y Campus Party es una muestra de eso. Muchas cosas de las que están acá son hacking, así no sea violar sistemas de seguridad. Hay hacking en astronomía, hay hacking en física. Para mí, un hacker es una persona que se levanta todos los días diciendo, no me voy a acostar hasta que aprenda algo nuevo en este tema que me apasiona. Es una pasión por un tema en particular. Entonces, biohacking es la aplicación de ese concepto al funcionamiento de los organismos vivos. Es muy interesante porque después de trabajar con muchos organismos vivos en un laboratorio o en experimentos que uno puede hacer, uno también es un organismo vivo entonces uno va a poder empezar a hacer cosas con uno mismo muy sencillas a menos que tenga buen equipo y ya más recursos. Pero en principio poder trabajar con organismos vivos es algo muy, muy interesante. Bueno, usualmente tiene que ver con temas de genética en plantas, animales, bacterias y hasta humanos. El concepto del biohacking es que el mundo debería ser editable. Es traer un poco esa capacidad del biólogo de poder estudiar el mundo que nos rodea y mirarla desde una perspectiva del ingeniero. La idea es que si el mundo es editable los ingenieros serían como las primeras personas que tienen esa visión de hacia dónde puedo yo manipular las cosas para que estén más a mi gusto. Obviamente ahorita vamos a hablar de la ética y la moral que están alrededor de yo poder manipular mi mundo. Bien, no toda la actividad biológica tiene que llevarse en un laboratorio, se puede llevar hasta en un garaje con ciertos cuidados. En la historia Basile Lujet era un jesuita suizo que se fue a vivir a Estados Unidos más o menos en el año 1929 y estaba apasionado por el tema de la detención de la vida. ¿Cómo puedo detener la vida para luego reanimarla o reactivarla? Ahorita vamos a hablar un poco de los experimentos que él hizo, pero estamos hablando hace 90 años, 80 años y desde ese momento para acá ha habido muchos cambios en la química y en la física que nos permiten hoy en día hacer experimentos de estos en nuestra casa. Meredith Patterson es una hacker muy conocida, la conozco personalmente, curiosamente es una hacker del tema de sistemas más que todo, la conocí en una charla en Estados Unidos de hacking en particular de sistemas, pero ella alguna vez se apasionó por un tema en particular que era el de hacer yogur fluorescente, no sé si ustedes escucharon una noticia hace unos 5 o 6 años en China una leche se contaminó y murieron 200 niños, no sé, un montón de niños grandísimo, esto pasó porque la leche se contaminó con una bacteria en particular, no, perdón, no era una bacteria, era un químico que se llama melamina, lo que lo que quiso hacer Merrick Patterson fue un químico, una bacteria, perdón, una bacteria que al entrar en contacto con la melamina se volviera fluorescente, entonces, creo que no ha logrado todavía resultados definitivos, pero ya ha hecho avances pequeños, en los cuales lo que ella quería era que uno pudiera a una cantina de leche echarle una gotica de estas bacterias y si se pone verde fluorescente es que está contaminada y si no, no tiene ningún problema y la bacteria es inocua y no le va a hacer a uno ningún daño, entonces esa leche se podría tomar, pero lo tomó como un hobby más dentro de todos sus proyectos de hacking de sistemas informáticos. Eduardo Kak es un señor ya más desde el punto de vista artístico, generó un conejo fluorescente, hay varias bacterias que ya están aisladas y ya se sabe que su ADN tiene el componente fluorescente, entonces se puede utilizar fácilmente para otras cosas, hacer otras cosas fluorescentes, este señor logró tener un conejo totalmente fluorescente, si ustedes buscan en Google Eduardo Kak y en Google Images van a encontrar fotos del conejo y todo eso, él lo hizo más como una crítica a la ciencia y finalmente generó una polémica grandísima sobre la vida del conejo, el conejo murió entonces también que si había sido por este cambio que le había hecho el artista, bueno, eso generó bastante polémica. finalmente Mac Cowell es el fundador de DIY Bio que es un portal para precisamente para biohacking, DIY son las siglas en inglés para do it yourself, hágalo usted mismo, es un portal para hacer biología a uno mismo, este portal tiene mucha información en muchísimos temas desde técnicos como por ejemplo cómo hacer una centrifuga de forma barata hasta específicamente de química y de física y se encuentra el trabajo de otra gente que ya ha tomado pasos en este camino y que le pueda uno ahorrar trabajo. Otro de los preceptos en los que nos basamos en hacking es que nadie debería resolver el mismo problema dos veces. Si yo tuve que poner un esfuerzo en resolver un problema lo ideal sería que yo lo publicara dentro de lo posible a veces legalmente no se puede pero dentro de lo posible que yo lo publique y los demás que vuelvan a tener ese problema en el futuro simplemente tomen la solución que yo propuse si es la mejor y ellos puedan gastar su tiempo en solucionar los problemas que siguen adelante en la investigación y no tener que volver a hacer lo que yo ya hice. Bien, y bueno hay muchos más personajes de biohacking que en los últimos dos, tres años han hecho cositas pero estos son como los puntos más importantes. Bien, en cuanto a la ética y la moral hay que evaluar los posibles beneficios que tiene lo que yo haga contra los posibles perjuicios que esto pueda traer. Fíjense que estamos trabajando con organismos vivos pero también estamos trabajando con organismos vivos que pueden ser dañinos para nosotros o para otros. Es muy importante tener en cuenta que a partir de biohacking se pueden también hacer armas biológicas y se pueden hacer por accidente. Por ejemplo no sé si ustedes han escuchado de una bacteria que se llama E. coli. E. coli es una bacteria de las más comunes que hay. Probablemente todos tenemos ahorita encima en nuestra piel un montón de esas bacterias. No quiere decir que seamos inmunes a ellas. Somos inmunes hasta cierto punto pero si se dan unas condiciones específicas por ejemplo humedad, temperatura, etcétera esas bacterias se pueden reproducir de una forma muy acelerada y una cantidad excesiva de esas bacterias sí puede hacernos daño. Por ejemplo no sé si ustedes son atletas y siempre tienen los pies dentro de unos tenis y están sudando es más probable que tengan lo que llamamos hongos. En realidad es una bacteria que todos tenemos en los pies solo que en los pies de esas personas que cumplen esas condiciones de temperatura y de humedad se comportan mejor las bacterias y se reproducen mucho mejor. Eso mismo puede pasar en un laboratorio y yo puedo fácilmente con una bacteria inocua que está aquí en esta mesa o en mis manos o en cualquier cosa que tocamos pueda hacer una contaminación masiva que puede hacerle daño a cientos o miles de personas. Entonces hay que ser muy responsable en con qué estoy trabajando y qué estoy intentando hacer. También está la ética de los animales y las personas humanas. La idea es no hacer sufrir a un animal o algo así por hacer un experimento. Todo eso tiene que tenerlo en cuenta. Bueno, yo peleo mucho y mis charlas siempre van orientadas a la evangelización de qué es un hacker y hay un tema que siempre me ha causado un poco de escosor y es el tema de los pseudo-hackers. Hay mucha gente que se autodenomina hacker y no lo son. Es gente que consigue programas por internet y hace alguna cosita de lo que haría un hacker pero no cumple todos los requisitos es otra charla completa como lo que hablábamos ahorita compartir los resultados publicar uno mismo sacar resultados no colgarse de los resultados de otros en fin hay gente de esta que también trata de trabajar en biohacking es muy 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 diferente a lo que hace un biohacker y es muy peligroso entonces hay que definitivamente saber que uno en lo que está metido está metido con todo el compromiso y le está dedicando todo el tiempo todo el cuidado etc. Bueno el desecho apropiado de materiales biológicos es muy crítico especialmente estamos en el tercer mundo donde no hay las capacidades de uno desechar todas las cosas como debería ser a duras penas tenemos reciclaje y eso si ustedes se dan cuenta por ejemplo en mi casa no sé en todo lado pero uno saca la bolsa de la basura aparte de la bolsa de reciclaje pero pasa el camión y se lleva a las dos entonces el reciclaje en realidad lo están haciendo los recicladores allá en el tiradero de basura primero y segundo y eso es una cosa que en todo el mundo está pasando y nadie se da cuenta uno saca siempre su bolsa de basura reciclable en una bolsa plástica y la bolsa de basura orgánica también la basura orgánica se diferencia de la reciclable en que si la botan en la tierra y con unas condiciones de basurero que la están revolcando está entrando oxígeno etcétera más o menos en tres meses se debe descomponer totalmente pero si la botamos en una bolsa plástica eso no va a pasar se va a demorar lo que se demore la bolsa plástica en descomponerse entonces todas esas cosas es lo que uno está pensando cada vez que cada vez que utiliza componentes más peligrosos que la basura de la casa si estoy utilizando una bacteria o algo así puede que desecharla en el sifón del baño no sea la mejor opción puede que ese punto donde la eché donde hay humedad a temperatura excelente para él sea el punto donde se va a multiplicar y nos va a hacer daño a los que estamos alrededor bien la democratización de la ciencia pues es darle acceso a más gente a la ciencia lo que decíamos no solamente los biólogos sino en principio mientras arrancamos los ingenieros y poco a poco a todo el mundo bien experimentos de biohacking vamos a hablar de unos experimentos muy básicos que podríamos hacer todos en nuestra casa sin mayores implementos complicados el primero tiene que ver con el congelamiento de la vida estos son experimentos que arrancan los conceptos que hizo el señor Lugget hace 80 años y bien el congelamiento es una forma lógica de detener o pausar la vida ¿por qué? porque el metabolismo de las células funciona a partir de la temperatura y entre menor temperatura más lento va a ser ese metabolismo y podríamos llegar a desacelerarlo considerablemente las reacciones químicas ocurren como les decía a raíz del calor entonces si uno les priva el calor esas reacciones químicas podrían o desacelerarse o en algunos casos hasta detenerse la temperatura humana por ejemplo en ciertos casos como aneurismas en el cerebro los aneurismas siempre son en el cerebro los cirujanos bajan la temperatura más o menos 20 grados de la temperatura corporal la bajan 20 grados para que el cerebro baje su metabolismo baje su velocidad de reacción química y físicamente ese cerebro está muerto durante la cirugía mientras terminan de solucionar el aneurismo el aneurismo